Todo comienza con el padre de Jonas Kenwald, quien se suicida. Por cierto, su padre se llamaba Michael y este a su vez era esposo de Hannah. Hannah se mete con Ulrich Nielsen, un policía del pueblo. Después tenemos a Marta, quien antes andaba con Jonas, pero que ahora anda con Bartos. Aquí de paso tenemos a otros personajes como por ejemplo Magnus, Francisca y bueno, el propio Bartos. Todos estos personajes viven en Alemania, más precisamente en el pueblo de Winden. Bueno, aquí resulta que desapareció un joven llamado Eric. La cosa es que una noche todo este grupo de chicos van hasta una cueva donde Eric solía drogarse o algo así. Y por cierto, quien también se le suma es Michael, el hermano más pequeño de Marta y de Magnus. Y es aquí donde todos salen corriendo porque escucharon sonidos extraños. Y la cosa es que Michael se pierde. Y para todos ahora es un niño más desaparecido en el pueblo. Pero no. Resulta que Michael no desapareció. Bueno, sí en su línea del tiempo. Pero resulta que Michael viajó al pasado. Más específicamente al año 1986. Época en la cual se va a quedar. Y donde también va a conocer a la versión joven de Hannah. Quienes luego tendrán a un hijo que será el mismísimo Jonas. Volviendo con Michael, este será criado por la enfermera Inés Kanwald. Porque recordemos que ahora está solo y se va a quedar sin familia. Por lo tanto, necesita una nueva. Siguiendo con los 80 y con Hannah, ella estaba enamorada de Ulrich versión de los 80. Pero resulta que ella la encuentra con otra chica que se llama Katarina. Y ella, en vez de, no sé, aceptarlo, va con la policía a denunciar a Ulrich de forma anónima. Y ya con esto te das la pinta de loca que va a tener este personaje. Mientras tanto, en el presente, todos ven cosas raras en el pueblo. Como por ejemplo, los pájaros que caen muertos de la nada. Y quien tiene sospechas de que todo esto ya pasó y que está ocurriendo de nuevo, es la policía Charlotte. Porque ella vio esto hace 33 años atrás. Pero lo raro no termina aquí. Porque vemos a este tipo raro, quien resulta ser el mismísimo Jonas. Pero del futuro aquí en el presente. Él suele frecuentar al relojero. Un tipo que escribió un libro sobre viajes en el tiempo, pero que también resulta ser el inventor de la máquina del tiempo. Siguiendo con Jonas, bueno, no con este, sino con el Jonas de 2019, los vemos viajar al año 1986. Este pretende llevar a Mikkel a su época. Pero este es detenido por su versión un poco más vieja. Quien le dice que no puede llevarlo porque pondría en riesgo su propia existencia. Dado que Mikkel es su padre. Sí, Mikkel es Michael. Ya en el presente tenemos a un viejo que dice que todo está pasando de nuevo, todo está pasando de nuevo y anda así siendo el viejo loco del pueblo. Pero dejemos al viejo loco del pueblo porque resulta que Charlotte tiene una hija sordomuda llamada Elizabeth. Ella se pierde, pero al toque aparece y le dice a su madre que estuvo con un hombre llamado Noah, quien a su vez le entregó este reloj de bolsillo. Luego Ulrich, cansado de todo esto, decide dejar a su amante Hanna, dado que ya era demasiado haber perdido a su hijo Mikkel. Luego Ulrich y Charlotte encuentran el cuerpo de un niño, pero resulta que no es de su hijo desaparecido, sino que es de su hermano. Ah, porque no te conté. Resulta que Ulrich, cuando era más joven, perdió a su hermano en condiciones extrañamente similares que a las de su hijo Mikkel. Y es por eso que el personaje se termina convirtiendo en policía. Siguiendo con Ulrich, este se mete a la cueva y viaja al pasado, donde se encuentra con su padre y con su abuela, pero en versión joven, porque aquí ya estamos en el año 1953. En este año también vemos a Helge Doppler, un niño aquí, pero quien resulta ser el viejo loco que está en el presente. Por cierto, aquí también vemos a la abuela de Ulrich, quien comienza a tener un amorío con Doris Tiedemann. Esto lo explicaré más adelante. Ulrich se encuentra con Helge niño y decide matarlo, porque cree que si lo hace, en el futuro su hermano y su hijo no desaparecerán. Luego Ulrich intenta escapar, pero es capturado por el policía del pueblo, Egon Tiedemann, quien a su vez es el marido de Doris Tiedemann. Vuelvo a los años 80. Aquí la hija de Claudia, o sea, Regina Tiedemann, estaba siendo golpeada por la novia de Ulrich, o sea, Katarina. Pero de la nada aparece un tipo para defenderla. Este se hace llamar a sí mismo Alexander. Luego vemos que Helge, adulto, trabaja con Noakura. Y algo que también vemos es que Jonas se mete con Marta. Sí, su propia tía. Jonas Noe estaría orgulloso de vos, Jonas. Pero esto no es tan importante. Lo que sí es importante es que aparece Claudia versión vieja para buscar al relojero antes de crear la máquina del tiempo, al mismo tiempo que Jonas se entera de la carta que le dejó su padre, al mismo tiempo que Helge viejo le dice a Helge joven que no ayude al cura Noa, por lo que decide matarlo, lo cual también lo mata él. Sí, tremenda paradoja todo esto. A todo esto, Jonas del futuro captura a Jonas del presente para decirle que él es el mismo, pero del futuro. Él pretende solucionar todo este quilombo de los viajes en el tiempo porque es él quien creó los agujeros negros. Y hablando de esto, se abre un portal donde vemos a Jonas y a Helge niño. Ah, porque bueno, Helge a pesar de que fue golpeado por Ulrich en el pasado no murió. Es entonces cuando estos personajes se tocan y Helge termina en los años 80 y Jonas en el 2052. Volvemos más atrás en el tiempo en el año 1921 con el joven Noa, o sea el cura pero más joven, quien mata a su compañero porque sí. Mientras tanto, Jonas se encuentra en el futuro post-apocalíptico donde parece que algo pasó el 27 de junio de 2020. Aquí vemos a una sociedad en decadencia quien es liderada por la niña muda, o sea la hija de Charlotte. Ella se convirtió en la líder de toda esta sociedad post-apocalíptica. Luego vemos a este viejo que se hace llamar Adam. Y sí, ya hablaremos de él. El caso es que Jonas descubre una masa o algo así y por descubrir eso casi lo matan. Luego él y esta chica que se llama Silvia vuelven a la masa esa y Jonas se mete ahí. Y esta vez termina en el año 1921. Vuelvo con los años 80. Claudia Vieja busca a Claudia Joven para decirle y explicarle todo sobre los viajes en el tiempo. Ya en el año 1954 vemos lo que te dije que te explicaría hace un momento. Sí, vemos que Agnes Nielsen y la señorita Tiedemann tienen una relación amorosa y quien nos descubre es Claudia versión niña. Luego pasamos con Claudia versión vieja quien se encuentra con Agnes Nielsen para hablarle del cura Noah y del Sigmundus, una sociedad secreta de viajeros en el tiempo. Pero a pesar de esto Agnes va y le cuenta todo a Noah. Por lo tanto Noah luego va y mata a Claudia versión vieja. Pero no se preocupen por Claudia versión vieja porque la vamos a seguir viendo viva en otras líneas temporales. Ahora sí volvemos con Jonas. Este se encuentra con Adam quien le dice yo soy vos y vos sos yo. ¿Yo soy yo? Oye tranquilo no te pases de listo conmigo muchacho. Bueno el caso es que Adam es el líder del Sigmundus y quiere dominar el tiempo en sí. Pero regresando con Ulrich este es visitado en la cárcel por Hannah. Ah, porque resulta que Hannah viajó al pasado solamente para ver a Ulrich sufrir. Años después Ulrich se escapa del manicomio y se encuentra con su hijo Mikkel y era que iban a volver a su época pero al final no porque los detienen. De vuelta en el año 2020 el cura Noah se encuentra con Charlotte y este le revela que él es su padre y que Elizabeth su hija es su propia madre. Tremenda paradoja. Luego de esto Adam le dice a Jonas que debe impedir el inicio de todo esto por lo que lo manda al año 2019. Más precisamente al día en el cual su padre se mató. Pero el padre no tenía intenciones de matarse y quien le mete la idea indirectamente de esto es el mismísimo Jonas. Luego de esto aparece Claudia versión vieja quien le explica que los acontecimientos no se pueden cambiar por lo tanto se lo lleva. Es este mismo Jonas aquí quien resulta ser el causante de la desaparición de Michael y también de la incitación al incesto de su versión 2019 con su tía Marta y es aquí como llegamos al fin del principio o al principio del fin ya en el año 2020 ya en el día 27 de junio donde va a ocurrir todo el apocalipsis. Pero antes de que esto suceda Jonas esconde a su tía en un búnker al mismo tiempo que Katarina se mete en la cueva para ir a buscar a su hijo Mikkel mientras que el cura Noah intenta rebelarse contra Adam pero Agnes Nielsen la abuela de Ulrich lo mata. Luego vemos a Jonas con su tía y estaban ahí amándose de lo más lindo hasta que aparece Adam y la mata. Ya en los años 20 la masa deforme se activa y quienes también lo hacen al mismo tiempo son el grupo de chicos y al mismo tiempo se abre un portal donde Charlotte toca la mano de su hija quien a su vez es su propia madre y es así como se arma todo este caos apocalíptico y es aquí en donde en todos los tiempos se arma tremendo quilombo y si todo esto te parecía un quilombo que no terminaba más doña no esta ni siquiera es su forma final. Resulta que Marta pero no la Marta que recién murió sino esta otra Marta es una Marta proveniente de otra dimensión y se encuentra con Jonas para llevarlo a otro mundo. Y es así como termina Dark y nos deja más preguntas que respuestas como por ejemplo ¿A qué época viajó Katarina? ¿Agnes es buena o mala? ¿Bartos adulto en dónde está? ¿Por qué ella no me ama? ¿Por qué sigo solo? Digo ¿Por qué Jonas? ¿Cómo Jonas se va a convertir en Adam? Todo esto y más seguramente va a ser contestado en la última temporada de Dark. Y este ha sido el resumen de Dark temporada 1 y 2. Espero que les haya gustado. Ahora más que nunca les voy a pedir like, suscribida, campana y compartir esto con un amigo porque creanme que ha sido muy difícil hacer todo esto así que sería un gran apoyo que lo hagan. Así que no tengo nada más para decir salvo de que recuerden que el fin es el principio o el final es el... no, el fin es el principio o el principio... bueno, ustedes me entienden. Esto ha sido todo por ahora. Nos estamos viendo en un próximo resumen. Espero que les haya gustado. Nos vemos.